Perdón, profe, que lo interrumpa. Y ahí salen los grupos. Quitame el zócalo, por favor. General, caballeros, Juan Lomayorquí y Guaireña ya saben sus grupos. Grupo A, Lanús, Wander, Metropolitanos, Barcelona. Grupo B, Racing, Melgar, River, Cuyabá. Santos, Unión, La Calera, Banfield, Universidad Católica en el C y en el de San Pablo, Witterman, Ayacucho y el Everton de Chile. En si iba a poner el de dónde cayó los paraguayos. Esto, entonces, Grupo A, Grupo B y Grupo C. Pueden tomarle una puntita para recordar. Muy bien. Inter Independiente, 9 de octubre. Y Guaireña se va a enfrentar a un ecuatoriano, a un colombiano y a un brasileño. Al Inter de Porto Alegre, Guaireña. Por el Grupo E, Hugo. Grupo F, Liga de Quito, Defensa y Justicia, Atlético Guianien, Santos Fahantas. Grupo G, Independiente, Deportivo La Guaira, Ceará y General Caballero de Juan Lomayorquín. Es decir que los dos equipos paraguayos van a tener rivales brasileños. ¿Qué te parece ese grupo, profe? Brasileño y Internacional Independiente de Colombia, importante. 9 de octubre. El que no conocemos mucho, 9 de octubre de Ecuador. No, tremendo, tremendo. Bueno, en instante empieza el sorteo de la Libertadores. Vamos a estar alzando también toda la planilla o los grupos en la página del Deportivo América y de América. Continuamos con el partido de Paraguay.